Hola, el día de hoy vamos a mostrar cómo validar nuestras grabaciones en nuestra aula virtual. Para esto vamos a ingresar a nuestro curso. Y luego en la parte superior izquierda vamos a poder ubicar la opción videoconferencia o desde nuestra página principal vamos a poder ingresar a sala de videoconferencia. Aquí vamos a poder visualizar las clases programadas, sin embargo para validar las grabaciones vamos a ingresar a la opción menú y a la opción grabaciones. Desde aquí vamos a poder visualizar las que se han realizado en la última semana. Para visualizar las grabaciones vamos a hacer clic en una de ellas y vamos a hacer clic en la opción mirar ahora. Una vez que haya agregado la página vamos a poder visualizar la grabación. También podemos visualizar las grabaciones que se han desarrollado en meses anteriores ingresando a la opción mis grabaciones que se encuentra en la parte izquierda. Desde aquí vamos a poder visualizar otras grabaciones, como había comentado, de otras sesiones que se hayan realizado con más anterioridad. Eso sería todo. Muchas gracias.